En este video voy a mostrar como entrar en el modo fastboot en cualquier dispositivo android y tambien vamos a ver como saltar la restriccion que algunas marcas de telefono se estan poniendo ultimamente en sus telefonos con android 14 en adelante, y es lo que estais viendo, al momento de entrar en fastboot hay una pantalla que pone fastboot que dura 1 o 2 segundos y luego se reinicia el sistema con normalidad, sin que de tiempo a poner ni un solo comando, bueno pues en esos casos vamos a ver como entrar en el modo fastboot para el metodo de este video antes debemos ir a las opciones de desarrollo que se activan pulsando varias veces sobre version de sistema operativo en este xiaomi, en cada marca de telefono el nombre de las opciones puede variar, cuando la hayamos activado vamos a ajustes adicionales y aqui en las opciones de desarrollo marcamos depuracion usb conectamos el telefono a un pc luego explico como hacer este proceso sin usar un pc, voy a introducir un comando y para que no haya problemas lo que yo suelo hacer es usar la consola de comandos minimal adb fastboot que es un pequeño programa que al instalarlo crea este acceso directo, lo abrimos desde el acceso directo y en la linea de comandos ponemos adb reboot bootloader y el telefono ya sea xiaomi motorola oneplus y muchas otras marcas se reiniciara en el modo fastboot se puede hacer incluso sin usar un pc usando la aplicacion brevent, pero antes para que funcione brevent debemos activar algunas opciones dentro de las opciones de desarrollo, tengo varios videos donde explico como instalar la aplicacion brevent y una vez que esta instalada y activada nos vamos aqui y ponemos el comando adb pero omitiendo la parte que pone adb es decir reboot bootloader, el problema es que hay algunos telefonos como este de la marca realme que impiden reiniciar en modo fastboot, vemos que inicia por unos segundos en el modo fastboot y luego se sale de nuevo al sistema, en ese caso para saltar esta restriccion lo que tenemos que hacer es cambiar el comando y ponemos reboot fastboot, de esta forma entrariamos en el modo fastboot terminado en la letra d, fastboot d, en el caso de hacerlo en un pc seria adb reboot fastboot, este modo fastboot d esta presente desde android 12 y es bastante parecido al fastboot que todos conocemos, permite hacer muchas de las cosas que hacemos en fastboot como flashear particiones de sistema como boot, necesario para tener permisos root, instalar recoveries modificados como tvrp o instalar romps completas, dejare el enlace de una web de google donde podras consultar los comandos que podemos introducir en este modo, nos vemos en el proximo video